En esta ocasión viajaremos por un camino solitario, una historia nueva recorriendo calles inóspitas de nuestro país El Salvador, con un solo fin de llegar a conocer un municipio. Pero bueno, para ponerle más sabor al video, me he decidido ir por una calle olvidada, el cual me traerá muchas sorpresas y una que otra caída. Y esto es Aventuras con Solo Vagando. Iniciaremos nuestro recorrido desde el desvío El Cantón El Morro hacia San José, Guayabal. ¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo gran video. En esta ocasión me encuentro perdido, amigos. Estoy realmente perdido en la nada. Y no, es mentira. Voy rumbo hacia San José, Guayabal y voy por una ruta, una calle, miren, que sale de la carretera de Suchitoto y me lleva directamente hacia San José, Guayabal. Pero esta es la ruta como más extrema que está pues casi el terreno. El terreno es como enduro, miren. Vean. Y es como entre montañas, entre montes. Realmente estoy solo yo aquí y nos hemos venido en la motora, miren. Y lo malo que estas llantas en realidad no me ayudan mucho para este tipo de terreno. Así que póngase cómodo, amigos, y vamos a ver cómo podemos llegar hacia San José y Guayabal y qué tal nos va en esta ruta conociendo El Salvador. Tomando esta ruta, al inicio pensaba que sería una ruta tranquila y asfaltada, pero luego cambió. Bueno, mis amigos, acabamos de iniciar una ruta hacia el Guayabal. Este, la verdad yo no conozco. Me he venido por la calle de Suchitoto. Pero hemos agarrado prácticamente la calle, digámoslo así, que es como un poco más complicada la llegada. Miren, la verdad sí, la calle está como un poco, un poco fea. Sería una nueva ruta para mí, desconocida hasta el momento, pero iba confiado a que mi amigo, el que me había encontrado en el camino, me guiaría hasta San José, Guayabal. Un amigo que acabamos de encontrar por acá, él se dirige hacia el Guayabal y nos va guiando, porque yo la verdad no conozco. Yo pensé, yo pensé que la calle estaba más bonita, pero en realidad sí está algo complicada. ¡Oh, bien un carro! ¡Buenas! Miren, estas rutas son rutas entre montañas, puro campo, puro campo abierto. Vean, aventura 100% natural. ¡Gracias! ¡Gracias! No, hombre, ni sé por qué hacen túmulos aquí Si uno no va rápido Ah, por la escuela, miren Aquí está la escuelita, entonces sí tienen razón En hacer túmulos Está bonita la escuela, miren Yo por acá nunca, nunca me había venido Pero espero que les esté gustando esta ruta Conociendo y explorando El Salvador Ah, aquí sí ya se volvió más fea la calle Miren, la verdad en esta moto no ando como llantas Eh, todoterreno Estas llantas entrando ya a tierra Se vuelven súper lisas porque son de turismo O sea, más que todo son para ciudad Miren qué bonita esa casa Pirulay 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 Aunque para mí sentía que nuestro amigo Por estar acostumbrado a estas rutas Nos estaba dejando perdidos Pero bueno Yo seguía con la intención De continuar Vamos a acelerar un poco A ver si alcanzamos a nuestro amigo Porque ya no tejo Miren un carro bien antiguo Ah, hay que tener cuidado Buenas Un clásico ¿Qué año es? ¿Qué año es? ¿Cuánto? 70 70 Pues Y ahí anda guerreando No hombre, está bonito Está bueno, nos vemos pues Y bueno, seguimos con esta aventura amigos Vieron ese carro clásico Año 70 Y todavía anda guerreando Y todavía anda guerreando Hay que tener mucho cuidado Al cruzar por estas calles Porque aquí se dificulta el paso Y se daña mucho lo que es la amortiguación de la motocicleta Imagínense que aquí no No entra bus La gente tiene que caminar Para salir a la calle principal Y viceversa Creo que sí hay unos carritos que hacen viajes Pero no pasan seguido Buenas Estamos aproximadamente media hora Para llegar al Guayabal Al famoso San José Guayabal Y la calle se está volviendo más extremo amigo Quiero ver algo Quiero ver como voy grabando amigos Esta calle está algo difícil Es de tener mucho cuidado Porque la moto puede resbalar Ya que mi moto pues no tiene llantas para todo terreno Bueno amigos Después de esta pausa Vamos a iniciar ya lo que es el recorrido Y vamos a continuar A ver que tal nos va La verdad la calle se ha vuelto un poco más difícil Aunque les cuento Que nuestro amigo nos había dejado atrás Y no había ningún rastro de él Pero prácticamente en la nada Yo me dirigía sin ningún temor Puesto que el país El Salvador se encuentra más seguro Y era más confiable pasar por estos lugares Que nadie visita Porque no quiero que me agarre la noche en estas calles amigos ¿Cómo estamos? Bien ¿Está feita la calle va? Sí, esta parte aquí está Acá va Espérense amigos Que aquí viene un todo terreno ¡Gana! ¡Fuego! Y a dejar acá va ¿No? A dejar un punto Ah no hombre Hacia para San José Guayabal va No, nosotros aquí no mato nada Ah, de verdad Yo para San José Guayabal voy Sí Ando grabando un video para YouTube Ahí vas a salir Solo vagando se llama mi canal Ahí lo puedes buscar Pero esta calle es como la alterna Que nunca arreglan No, esta no está nunca arreglada Casi no la ocupan Como moro Está más de día detrás Ah no hombre Casi no Como está la otra va Ah, la otra sí Ajá Yo decidí venirme por esta para conocer Ajá Bueno, llegué al morro para acá Sí va Pasando todo Todo el cañerillo ese de primavera Ajá Está más o menos la calle Sí cabal Pero de aquí para aquí Ya está bien fea De aquí para ahí Y falta bastante va No mucho Ya falta aquí No está fuerte Ah no hombre Cuento Uy Está fea la calle Vuela Y Y te toca andar dejando tambos de gas ¿Eh? Uy A todos lados A todos lados Sí Vuela Eh pero aquí hay una casa bonita pa Sí Aquí hay una casa bonita Ajá De aquí solo la calle es que está Sí La calle Olvidada Habíamos encontrado un amigo El cual nos acompañaría una parte del camino Puesto que él se dedica A transportar y entregar tambos de gas Nos explicaba cuál era la ruta que debíamos tomar Porque le mencionaba Que yo era nuevo en ese lugar Y que no tenía conocimiento De cómo llegar Hacia San José Guayabal Aunque en su explicación Me decía que había una ruta Que la calle se volvía mucho más fácil para llegar Pero yo le mencionaba Que quería la ruta más extrema Entonces me dijo Que tenía que seguir recto Y llegaría una de las rutas Más extremas y solitarias Para poder llegar Hacia dicho cantón Más extremas y solitarias Más extremas y solitarias Más extremas y solitarias Abre la calle agradezco mucho a este amigo que se tomó el tiempo de guiarme y platicar y contarme un poco más acerca de su trabajo pero había llegado el momento de donde debíamos separarnos y él debía continuar con su camino y yo con el mío y aquí no pasan buses o carros aquí ahora para dónde yo le tengo que dar para allá también y usted se veré gracias amigo un gusto bien pues bueno amigos según según el amigo tenemos que seguir esta calle de acá y vamos a ir directo hacia san jose guayabal así que seguimos con esta aventura miren esa casa amigos wow es grandísima y miren la seguridad que tiene tiene la valla esa y tiene todavía la pared con con razor wow quien vivirá ahí amigos preguntarle a nuestro amigo si es por aquí para san jose guayabal aquí vaya ahí va a salir en youtube solo vagando se llama el canal nos vemos gracias pues amigos hemos tomado el camino correcto escucharon como se derrapó la llanta escucharon como se derrapó la llanta carajo amigos he derrapado me he caído pero estamos bien estamos bien gracias a dios wow si es que hay que tener mucho cuidado no grabé eso pero si fue como extremo estoy totalmente solo miren así que vamos a ver si podemos levantar la moto casi 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 como como Y bueno, vamos a seguir con esta ventana Luego de la caída y recorrer un poco más de distancia Llegamos a una bajada muy complicada Porque había mucha piedra suelta ¡Pues madre! Me he caído Vale Lo bueno que he grabado esta caída Es un terreno muy liso amigos Y como les mencioné Creo que me golpeé la rodilla Y como les mencioné No ando llantas Para este tipo de terreno Pero seguimos Seguimos Miren, nos hemos encontrado Este puente Perdí el control amigos De la moto Miren este puente Si será agua limpia Si, yo digo que si Es agua limpia Ahí viene otro carro Aquí es para San José Guayabal, ¿verdad? Gracias Gracias Hola ¿Qué tal? Aquí sigo para San José Guayabal ¿Ah? Para el Guayabal Aquí recto Sí, aquí recto Ah, va Gracias Vamos por el camino correcto muchachos Esto es alegría ¡Arre! Luego de recorrer más de 30 minutos de tiempo En calles desoladas Y sin saber nada Del amigo que me iba a guiar Hasta este municipio Habíamos llegado Hacia San José Guayabal Que era nuestro destino Y bueno Antes de terminar este video Espero que te haya gustado No olvides dejar tu like Y suscríbete Suscríbete Para más y nuevos videos Y te voy a dejar Una toma de droncito Para que puedas apreciar Este bonito municipio Que se encontraba de fiesta En el momento que yo llegué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!